En la Universidad del Magdalena, estudiantes y docentes no son los únicos en aprovechar las oportunidades de movilidad y cooperación internacional facilitadas por la Oficina de Relaciones Internacionales, pues los funcionarios y contratistas también viajan por el mundo para participar en distintas iniciativas. Hasta Portugal, España, Bélgica, Perú y Ecuador ha llegado el talento humano de la Alma Mater, buscando avanzar en proyectos de investigación, emprendimiento, innovación e internacionalización. Esto ha sido posible a través del programa Erasmus Plus y la Oficina de Relaciones Internacionales de Unimagdalena. Mucho aprendizaje, recibí capacitación en diversos temas de internacionalización, también en gestión de proyectos de movilidad Erasmus y Erasmus Plus y también tuve la oportunidad de compartir un poco sobre lo que hacemos en Unimagdalena, nuestro programa insignia, conexión global y también las buenas prácticas en cooperación internacional. Son diferentes proyectos financiados por la Unión Europea que permiten que trabajadores de Unimagdalena enriquezcan su quehacer con experiencias en pro de la internacionalización institucional. Desde sus experiencias nos compartieron a nosotros las universidades latinoamericanas que fuimos cómo es el proceso de investigación, de internacionalización, de innovación y ese acercamiento a los entes externos, cómo funciona su ecosistema de administración de recursos. Discutimos todas esas estrategias que ellos crearon allá y pensamos como universidades y juntamos fuerzas y pensamos, ok, yo como universidad, ¿qué puedo aportar o qué actividad puedo realizar para poder lograr los objetivos del proyecto? En estos cuatro días de actividades pudimos interactuar con los diferentes socios puntualmente para intercambio de buenas prácticas en el logro de los objetivos que tiene cada universidad acá. Dos, pensar un poquito en cómo hacer el proyecto de manera sostenible. Tres, cómo podemos medir el impacto del proyecto en el corto, mediano y largo plazo. Estamos desarrollando habilidades para la cooperación internacional, la participación en convocatorias y pasar de una estructura de investigación a partir de líneas de investigación como esto se maneja actualmente y pasar a una estructura de investigación basada en desafíos. ¡Gracias! ¡Gracias!